Vamos a hacer una pócima que la vamos a llamar Es lo que hay Esperé que me reciban con un vino francés Y me vienen a utilizar como conejillo de indias Es tan penetrante como el perfume vaginal No, no, no Nombre y apellido del periodista deportivo más mujeriego Yo No, pero Yo, yo El nombre de la sacrosanta madre, señoras y señores Susana Elvira Loza Ah, con razón usted Miguel Valdión Loza El comentarista con moza En cada moza veo a mi madre A Daya Ah, esto va dirigido para Dainera Que Dios salve a la reina Salud Que belleza sobra Para el loco Valdión ¿Cuál es el jugador de la selección Que no debería de estar ni convocado? Te llamé Por casi un año Que lo hablamos Para romper Que te paguen por beber y el hígado El sistema nervioso central, hijo de... Pero ya lo he vivido, he vivido, lo he chupado, he chupado Pero cuando esté en la clínica o tú crees que va a venir el hueco, hijo de... Tomenlo, 10 mil dólares Este show va por la mujer ecuatoriana La mujer ecuatoriana es hermosa, loquito Valdión Perdóneme, con todo respeto Mi mosa es manadita Vamos a elegir los mejores manjares De los que a usted le gustó, por ejemplo, el borrador Que sabía un poquito a coco A usted le gustó el chupateste Ok Yo quisiera agregarle un poquito del embrutecedor No, no Ok Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un poquito en el cabezón Vamos a hacer una pócima que la vamos a llamar... Es lo que hay ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer? Yo te juro, esperé Definición de... Esperé que me reciban con un vino francés Ok ¿Qué puta dije? No La elegancia Pero no, pero perdóneme, son manjares Son manjares autóctones El refinamiento La distinción Y me vienen a utilizar como colegio de indias No ¿Qué tal? Está indignado, loquito No, no Son los mejores manjares que podemos ofrecer a nuestros invitados Es una calavera, ¿no? Llevamos su borrador Pero es aguardiente Es de punta Con coco Con coco Son algunas pócimas que usamos aquí Es que ahora bebo whisky por la próstata Y... Si no debía haber venido, hermano Tengo jodida la próstata Vengo de una prostatitis aguda Pal piso Hijo ¿Más? ¿Se te cayó el jabón? ¿Se te cayó el jabón? Dice... Déjame, déjame, déjame Es punta No No, a ver, a ver No, no es punta Hijo de la ching Para todos los niños que están viendo Estos son botellas de agüita Pura azúcar, bebo Es el trago favorito de loco Afloja calzón Margarita, 15 años ¿Cómo le va viendo un poquito a la próxima, loquito? Aterradora Ok Y atención Esto no lo vamos a sacar Para todos los invitados Lo vamos a sacar Este es una... Es el orgullo del hueco Déjeme decirle, loquito Es el orgullo Ya el hueco estaba en decadencia Ya estaba así como que ya No se veía Pero nos rescató Nos rescató De... 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 Como la de Fénix, señoras y señores Es el orgullo del huequito Creación 100% de nuestros mejores catadores Choferes del Águila Dorada y de Catar Ellos fueron los mejores Choferes retirados, ¿no? Son los dirigentes De esta empresa de licor Que tenemos aquí Señoras y señores Esto solo lo saco para los capítulos especiales No en todos los capítulos sacamos la pócima El orgullo del hueco Lo puedes encontrar en todas las gasolineras basuradas del país ¿Pero qué es? Limpia vidrios El famoso limpia vidrios Tiene un poquito de acción Un poquito de Pinoclin Y de Olimpia Desde que sabe a Menta No tiene diésel Porque estaba muy caro Este está fuerte Hay que mezclarle con... Con cristal Para que las puntas se suavicen Ok O sea, es fuerte Esto me parece lo más fuerte de todo El... El... Limpia vidrios Limpia vidrios Es intenso A ver, ponemos un poquito Para... Para ver ahí A ver cómo sabe Tenga la bondad 53 grados de alcohol No, pero... Te grabamos el fondo No, no, pero no hazte el fondo Me voy a embriagar ¿Qué te pasa? Pero si es poquito, pues Y voy a beber eso también Oye, te juro Era de chutar Faro Moreno Sí, 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 sí Chupa durísimo Era de que avisen para... Comprar el complejo Berman No, sí tengo yo acá Este... Sí Sí Porque ya a esta edad Te digo Tienes que pensar las veces Antes de hacer Antes de hacer cualquier cosa Pensé Pensé que esta vez Si iba a derrotar al alcohol Ya me tienen aquí Solo porque eres vos, verás Ok Valorarás eso Señoras y señores Valoren ustedes eso Y... Y comenten acá Salútero a Chuchalud Que le eche bien ver Que sí Y vagínese ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Oye, pero el loco Yo cuando lo escucho Así como que parece O sea, yo como que parece Que fuera de barrio Viva México, cabrón Viva México, cabrón Claro Ese es este... Molotov Que viva Puerto Rico Ok Le vamos a poner un poquito de este Limpavidrios Pero suave, brother Suave Dosificate, ñaño Rico, güey Rico, güey Es que esta calavera Hace magia, oye Porque todo el mundo que ve Se imagina que eso Vas a ver a diablo Y... Es tan penetrante Como el perfume No, 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 no No, no No Nombre Y apellido Del periodista deportivo Más mujeriego Yo No, pero Fuera del loquito Vale Yo 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 soy lo peor Enseñe Lo peor del periodismo Si me preguntan No, no, sí Pero Fuera del loco No sabría decirte No voy a resucitar muertos Darles popularidad En este espacio No Me la gano yo Me la gano yo Que como no es tu hígado No Pero es que Pero Pero es que así es el juego Pues loquito No, pues Brody Pero da pausa Como no es tu hígado Pero lógico Hermano Yo tengo el hígado pegado Con grapa Trabaja al 29% de su capacidad Loquito El pitbull Del ecuador Señoras y señores No, porque El pitbull De las redes sociales A Chuchalud Y que le chepa bien Hijo Señoras y señores Este El huequito De colección El loco Baldión Acá en mi hueco Este Les toca a usted Preguntar Por favor Tenga la bondad Fuiste golpeado Por tu padre Pero Se meten en huevo No joda Pero A la final Pero por qué Me pides que te pregunte Iba Fuiste golpeado ¿Cómo? Por tu padre Tu padre te golpeó O sea No 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 Perfecto No está bien No Es un jaloncito De orejas Por ahí La madre Tampoco Nunca O sea Ella Ella sí Se me zumbaba Una vez Me mandó a comprar En ese tipo Que había Unas leches Te costaba 1500 Y me dio 2000 Y yo Los otros 500 Me comí Caramelos Pucho Una sotanda Que me dio Tejora Pero sí Por catagones Los que explotaban El líquido Pero tu mamá Entonces Era de recio carácter ¿No? ¿Sí? Mi mamá Viviendo este capítulo O sea Voy a chupar Voy a chupar Voy a chupar En su gloria Ella falleció El 1 de septiembre Del 2021 El nombre De la sacrosanta madre Señoras y señores Susana Elvira Susana Elvira Loza Con razón Usted Valdión Loza A nombre de El comentarista Con moza Más conocido Más conocido La profundidad De la historia Atención La profundidad De la historia Luis Miguel Valdión Loza Es mi madre El comentarista En cada moza Veo a mi madre ¿Qué? No 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 Señoras y señores Este Agüita Ok Este vamos a brindar Por las madres Doquito Por las madres Estas hechas de nacional Perdóneme Mejía Mejía Por las madres Por el mejía Por la madre Ok No yo le espero No Tengo que tomar Así por los mejías Es agua Haga de cuenta Que estamos En el consejo provincial Ya Cuatro cuadritos De mi patrón mejía O mejor atrás Por la salida De los terceros cursos En el arbolito Que está para arriba Para subirse Y ese antiguo hospital San Juan Exactamente El barrio de mi abuelita Eh Brother Por el barrio De nuestro querido Cómico Michelena Adaya Ah esto va dirigido Para Adayana Que Dios salve A la reina Salud Que belleza sobra A los cubanos Chicos A los cubanos Bueno verás Cuando yo bebo No soy yo Verán No responde Cuidado No pero No en serio les digo Si no mejor Cortemos ahí Como panas Listo A los sanos O sea Guerra Guerra O sea Se meten a dar plomo Como capariches Después no responden Plomo Vaya a agredirles físicamente No 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 Este no es la violencia Por favor Un año Salud brother Salud 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 hermano Oye que rico Oye que cosa ¿Qué tal? Oye que Sabes que al principio Me resistí Después me dejé Llevar por el alcohol Me dejé Me dejé Me dejé arrastrar Por ese torrente De De locura Que hijo de puta Promo Y es una mezcla De tantos Yo estoy Volte a sin desayunar Señoras y señores La pregunta Esto no va dentro Del juego ¿No? ¿De dónde saca Tantos refranes Loco Baldeón? ¿Por qué? De la vida misma De la vida real Experiencias propias De Loco Baldeón Soy un contador De historias Historias bien Cojudas Pero historias No, pero a la gente Le gusta eso Y cuéntenos Una historia Loco Baldeón De tantas Chupizas Y reuniones líquidas Una historia ¿Qué no ha contado? ¿Vos ha contado alguna? Llena radio En el futbolero Una de esas historias Únicas Es muy difícil Remontarse A los viejos Tiempos Yo soy un viejo Lobo del mar Voy perdiendo La memoria Y ahí he contado La mayoría Historias alcohólicas O Curiarísticas No, no Es culinaria Es culinaria Culinaria No es que me guardé Sino que no A ver Alguna anécdota Así impactante Una historia No, esa no era la pregunta Esa era una anécdota Así como para La pregunta Era la de A ver, atención ¿Cuál era la pregunta? Para el Loco Baldeón ¿Cuál es El jugador De la selección Actual Que no debería De estar Ni Convocado? De la selección Ecuatoriana No debería estar Convocado De los últimos Tres partidos Que han estado Convocados Carlos Grueso Pero sí Comete presión Yo no quiero presión Yo quiero jugar Pero te acaricia Los putes El man es No, no me interesa Es un obrerito En el centro del juego Basta de obreros Necesitamos Maestros mayores Pero es el Chalá de ahora Pues el que te empujaba Te metía presión No, Cleber Chalá Es otra cosa Cleber Chalá Era un jugador Por fuera Su capacidad pulmonar ¿Quieres hablar De fútbol? ¿En serio? No, pero es que Mejor hablemos De mozas Siempre me dicen así En la radio me decían ¿Qué le dicen? Hablábamos de cuerpos Hablé de mozas Como que hubiese tenido 500 mozas ¿Cuántas ha sido El récord De Loco Valdez? Tres mozas He tenido en mi vida Tres Tres Esa es la verdad Que no sabe el Ecuador Ok Tres mozas Tres mozas De 55 años Flojo Perdón No sé de qué se asustan Pero a ver Sus mozas anteriores Tres mozas 55 años Señorita Su opinión por favor Está bien Ahí está Tengo el beneplácito Si está bien dicen Desde la tribuna Atención Lógico ¿Cuál es el número Que usted sugiere? ¿Cuál sería un número Promedio? No sugiero nada Soy humano Soy humano Soy humano Tengo una personalidad Adrenalínica Vivo al filo De la navaja Perdóneme Es la verdad Sí, pero Sí le quiero recordar Que habemos Y me incluyo Soy lujurioso Es una de mis debilidades O sea, no Le quería comentar Que sí habemos personas Jóvenes Que sí pensamos diferente Y que para nosotros El tema de Es más, hasta me cuesta Hablar temas mozas Infidelidad Si no No creemos No puedes Estamos un poquito En contra de eso No puedes No le hacemos realmente Entonces Cuando usted lo manifiesta De esa manera A nosotros Sí nos parece Un poquito Indebido Se acaba Tu matrimonio Se acaba Tu vida ¿Qué cosa? A llorar Tres un chilco Hermano Es jodido Tienes un amor Intenso Tan profundo Ella también Imagínate un rompimiento O sea, imagen Cataclismo Javier Solís Señoras y señores Eso hacía yo Cuando chupaba Con cataclismo A conversar Señoras y señores Esto se llama Caroqueando en vivo Con el loco Valdío No como tú Que hay caroja aquí Sí, ahí Mándenme la pistita Cataclismo de amor Vidal y Estupiñán ¿Usted alguna vez Escuchó cantar a Vidal y Estupiñán? No Anansi Chiriboga No Carlos Sachi No Son cantantes De ahí De la vieja guardia Pues de las Peñas Bailables En Quito Pero Peñas Bailables Hace 20 años Años 20 Años 20 Yo tengo 55 No, y años 20 Es otra cosa Patricio Este El Patricio Ayala No, ya El Pato Ayala Es otro ¿Por eso? Ese sí Hijo de mi brody Le mando un saludo A su hermano Juan Carlos Él tocó En el grado De mi hermano O sea, amigo de mi papá No, ese Pato templado Lo máximo Mandamos un saludo para Tengo el honor de ser su amigo Te llamé Por casi un año Que no hablamos Para romper Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Ah, rodillas Que regreses Junto a mí Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Tirarán 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 Nomás Pam, pam Tirarán Nomás No, no Es que le quería meter El DJ La rubia Del cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue Recuerda Me hacía el amor Como un favor Y así era Claro, claro Ok Va cayendo una lágrima En tu mejilla No, yo tampoco soy tan viejo O sea, en los años 70 yo tenía 5 años 6 años 7, 8 Yo soy un pibe noventero Ah, noventero Digamos, más que noventero Ochentero Ochentero O sea, digamos Mi adolescencia Desde que me empezaron A criar pelos En la zona En el aparato reproductor Hasta los No sé O sea, ustedes Por ejemplo Team Son estéreo No, no O team Vampiros No Yo soy hincha De Vilma Palma De vampiros Siempre lo dije Superior a A A A A estos niños Que tanto les gusta a ustedes Son estéreo Detesto son estéreo No, pero hablemos No, espere Hablemos a besito Porque donde usted habla ¿Sí sabe quién es son estéreo? Usted creo que está confundiéndose Son estéreo Cerati Años Años 87 Hay religión de Cerati ¿Qué ch***? A mí que me importa No, es que cuidado Los chicos Este parece Este parece que Es un Es un aguardiente Peleadora No, no Te torna violento Y si no peleas C*** con esto Cuidado O sea Ya no me den más O sea Soda estéreo No, no me agrada Pero Cerati O sea Era esta rata Cerati La verdad que Voy a decir algo Con todo respeto Atención Voy a tratar De no ser ofensivo Cuando escucho a Soda estéreo Que generalmente es en En el taxi Escuchando radio armónica Ponte Tranquila Ok Pero gracias Totales Ahí escuchas Maripú Este El El Soy de estéreo Perseana americana Que nombres Loquito Perseana americana Solo ahí Se ve la genialidad El temblor Imagínate 7.8 Me pones maná Te mando a la m***a A ver 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 No tienes que pagar A riendo hermano Aquí va No, no A ver A ver Perdóneme Pues Rayando El sol El sol Oeo Eso ya es noventero Desesperación Eso ya es noventero Eso ya es noventero Ya me agarró a mí con 20 años No, es una canción demasiado infantil Pero Llorándote un río O sea, qué filosofía Te lloré todo un río O sea, ya pareces Arjona Pero, oye, no O sea, Arjona tampoco Había una de Recuerdo de maná ¿Cuál era? Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Kathmandu Ando buscándola en Onolulu Eso es ritmo Eso es música No va con mi personalidad De varón Pues de varón con B Grande De Valdión Ok De capo Atención Música de loco Valdión Que lo represente Por ejemplo Yo soy hincha del disco Me pones algo de Gloria No, ándale a mi Hijo de puta Gloria Gayno No ¿Sabes qué me gustaba? Parchís Soy de 81, 82 81 Parchís Yo El disco chino filipino Enrique Llana Menudo Yo soy hincha de menudo Son mis ídolos Con harto accidente Y los huevos ¿Cómo le gustan, señor? ¿Cómo le gustan los huevos? Duros Calientitos Y de ser posibles Bien pegaditos Al c*** Ahí tiene un fan Huevo ¿Cómo es? Huevo Sosa No, no es de Huevo Sosa Huevo Vago Huevo Vago Ok, no, no O sea, chuta Yo he querido cantar Con una de Soda Stereo No, no, no Soda Stereo No, no me gusta Tampoco Arjona Ni maná Te conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies Sé que roncas Por las noches Y que duermes De revés Eso es artista Filosofía pura Y grata No, es Café Tacuba 94 No 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 sea Café Tacuba Sí No, pero ahí 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 Está bien Son los superídos Está perfecto O que es obligatorio Que me gusten ¿Qué dice eso? ¿En las sagradas escrituras? ¿Dónde tú dices? No, no, no Tranquilo, loquito No, no, tranquilo Pero O sea, Autorrojo, por ejemplo Sí Me encanta de los argentinos Claro Que la gente Les subestima Les ve por debajo del hombro Maestros Es un estilo auténtico Es un estilo auténtico Yo soy hincha Y declaro Ante la humanidad Ok, flash informativo Que no se pierdan Estas imágenes Declaro ante la humanidad Que Vilma Palma De vampiros Está por sobre Eh Sodestel Ok Este Pues p*** Nadie se atrevió a decir esto Nadie se atrevió a decir esto Por lo menos En Guayaquil No, pero es que el maestro Será tipo No, no Sí, sí le he escuchado Bien bacano Sí está bacano Pero ahí ya está Se ganó un trago Ve ch** Está muy hablado No, no, no A eso traen A veces Ok, ok No, no, no Es el Mejía Después me hago m*** Espero que Tenga la gentileza De llevarme al hospital Hijo Este Vamos a Y que pague la cuenta Y el hospital Patrón Mejía Yo estoy jodido la próstata Patrón Mejía Estoy jodido la próstata Salud 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 Este Por quien brindamos Quiero que brindemos Por ella Por Félix Sánchez Que el vino mate el dolor Quiero que brindemos por ella Que canción Es de Feliciano el Ciego Con Puta Feliciano José Feliciano Con José José Claro Es que no No me sé La verdad Algún momento Que canción quieres cantar No sé Estamos en los No, estamos en los Siracundos No, no Yadaya no está aquí Ahora sí No, ya se fue Ahorita sí Conversemos en serio Hembras Ya se fue Salud señores Salud 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 Bueno A ver Conversemos En qué ciudad En qué ciudad Del Ecuador ¿Qué ciudad Del Ecuador Considera que tienen Las mujeres más hermosas Es una pregunta Bien cojula Y ricas Del Ecuador Todas las ciudades Todas las ciudades Tienen mujeres ricas Todas Donde yo he ido Se ha hecho lo que se ha podido Bien me ha ido Todas son hermosas Divinas Preciosas Se ha hecho lo que se ha podido No se ha hecho lo que se ha podido He hecho horrores De cuánto Tuve que mentir En mi primera juventud Cuánta plata También se invirtió A la final O sea Es más o menos Pero no son recíprocas No son recíprocas Pero ya me vale Mierda Que sean recíprocas No me interesa Ya mi tiempo pasó Que mi hijo Que él Tenga mujeres Hijos Que se reproduzca Allá A mí déjenme en paz Hermano Déjenme tranquilo Ya no me hables de mujeres O sea que no pasa nada Y conmigo ya no pasa nada No ofrezco nada No soy nada Pero conmigo tampoco ¿Qué? Es tu problema Pues No, no, no Es que No, no Yo ya Yo también estoy ya Como que dice que ya Cocha muscada la vela Es un gran problema Pero a eso te comprometiste Soy un hombre serio Si no, ábrete Prometido Serio Loco Valdeón No eres feliz, ábrete Y lo mismo le digo a Dayan Ábrete No, pero ¿Pero qué? Lógico ¿Pero le ve usted feliz a Dayanada? ¿Se siente? ¿Se huela a la distancia eso? Ella, ella es hermosa Ella es una mujer casada Divorciada, viuda Una mujer divina Y te lo digo en serio Porque la conozco Porque compartí con ella Veinticinco minutos A gran intensidad Ey, 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 ey Aguante, aguante, aguante En la radio En la radio en una entrevista Obvio, pues si te conversé No, entonces está bien, está bien Pero, no, te digo Y tengo fotos en el Instagram Ídolo Ahí está en el Instagram Lean el Ahí dice Con la mujer De verdad yo me quedé asombrado De esa belleza sobre todo interior Yo vemos por la belleza interior De Dayanara Por la belleza interior De Dayanara Yo también tengo esposa, verás Por su belleza ¿Te das cuenta? Yo también tengo esposa Por la belleza interior De su esposa Sí, no, ella es una Te digo Es una mujer Mi saludo a la distancia Salud Ok, salud, salud, salud Por ti, mi amor I love you to your baby for life Cerati No tuviera el muerto Tú te vas a un cosito de Cerati, ¿no? O sea, te ibas ¿Fuiste? No, no, no ¿Cuántos años tienes? Treinta y siete Pero parco de 27 No, no Fuera de joda No, no Fuera de joda Yo escucho más La gente que me conoce Yo escucho más Viva Palma Que Cerati No me disgusta Cerati Pero sí escucho Suena bastante bien Te jure por mi amor Juntos la vamos a pasar mejor Para mí, la que me encanta es Voy a Voz Ah, Voy a Voz No todas son Todas son Me gusta mucho, la verdad De Argentina, ¿sabes qué? Los Rodríguez Los Rodríguez La milonga del marinero y el capitán ¿Y cómo suena esa? Disculpe No hay cómo poner música, ¿no? Claro, sí, ponga, por favor, ponga la musiquita ¿Qué huele? O sea, una vida, no hay música ¿Pero qué tal, ñaño? No hay música Pero es que no, si a... Si me dicen eso, no vengo No, no, no ¿Sabe qué? Va a venir y fue... No, no, no Se va a ir loco valiendo Hablar de su perra vida No ¿Te juro no voy? No, no, no Con música Si vamos a poner musiquita ¿Con música o si no? Con música Ah, no, Julián No En silencio En silencio Es una paz, pero es una paz O sea, no, ni un mosco O sea, no un mosco No, no, a mí no Yo me concentro, ñaño Para masajes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hay datos ¿Qué si nos puedes compartir? Que no hay, que no hay internet Ver el país, hijo No, no, no Este ¿Cómo se llama el otro? Que no se vean pobrezas, vean, niña Por favor, sí Póngale ¿Cuál era? La milonga del marinero y el capitán Los Rodríguez Ok Esa debe ser 1994 No sé, 1993 Tenga la bondad de loquito Oye, estos traguitos bien agarradores No, o sea, te, te, te Te templan Te engrupen, hijo Hermano, ya año, gracias Pero verás, ya Me voy a poner mal Después Voy a pegar Puedo convertirme en un problema Hermano, mejor llévenme Verás, está grabado, ¿no? Sí, sí, no, está grabado Pero, o sea, hay que tener precauciones con el Loco Baldión O sea, las precauciones Necesarias No me des mucho plomo No Ahí está ¿Qué canción? Y un teleprompter, hermano, por favor Teleprompter, por favor, saquen el teleprompter Ve ¿Qué tecnología que tenemos? ¡Guay, ve! Este rato a buscar, hijo de p*** Un teleprompter Atención ¿El Loco Baldión lea el teleprompter? No Los comerciales Pero lo que sí se hace es botar ideas, botar ideas Hacer sketch, estar ahí Y después se edita, claro, ¿no? Pero no, nunca con... ¿Algo pequeño de qué? ¿Algo pequeño de qué? No, 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 no Hijo de p*** Me dice Te invitamos a la fiesta ¿A cuál fiesta? Dos mil dólares ¡Chu***! ¿Pero cómo? ¿Cómo se ha prostituido? Ya no es el mismo de antes Atención Declaraciones fuertes para todo el comercio Los promotores de este de eventos Les digo Llévenle a Luis Miguel Hijo de p*** Al aniversario del Club Barrial A la sesión solemne A la fiesta Luis Miguel Rey El... El... Mexicano Puerto Riqueño Sí Dos millones de dólares Yo le cobro dos mil Dos mil mugrosos dólares Se quieren que vaya Hijo de p*** Como Estuche de monerías A estar bebiendo Porque son Agradables No Hermano Yo he venido acá Atención Lo va a decir Yo he venido acá Por la atención Por la gentileza Por el... De quien viene Ok O sea De quien viene Mejor programa de variedades Dos mil No, no No hace falta Que me presentes eso Yo soy un tipo Bien informado Me vale m*** eso No, pero... Pero claro Lógico Te juro Es que ya Yo ya sé pues No, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, chicha Así somos los Mejías Chucha picados Adelante va Mejía Adelante siempre va Adelante siempre Hijo Hijo más sucumbida M-I-J-I-A 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 Dice J-I-I-A Mejía Salútero Salud O sea Ser del Mejía O sea Salud Salud hermano ¿Por quién? Por la del Simón Bolí Por nuestro amor Hijo de p*** Porque de verdad Somos tan Me caíste súper bien Desde que te vi Llego Señoras y señores No, no, no Llego Bien No, perdón Este Fueron tres No, no Eran unos mentoladitos Para el resfrío Mirás No sé Este Hermano discúlpame Jonathan La señora de Guatemala Me dice No sé Hablábamos tantas cosas En tan poco tiempo Y no sé Me dice No sé de dónde nació Necesitas algo Te digo Si me consigues Un cacho de m*** Hermano Porque a toda la ciudad A todas las ciudades Atención Atención A las que voy Compro Ok, ok Es decir Es un reto personal Se llegó a Buenos Aires Ah, ok O sea, como que Usted siempre Yo estoy a favor De la Legalización Del consumo Recreativo Para ver burros Ñatos Pues bro Soy un peligro Para la sociedad No Evidentemente no Soy un peligro Para mi mujer Nada más Ok Ok, ok Perfecto Ya me piqué veras Ahora sí No, no, no Este Y yo Ya cuando me Me embriago Me gusta sentarme En las piernas De los amigos Atención Flash informativo Esto está Ok Pero cómo O sea Sentarse en las piernas De los amigos Y ahí ya lo voy a hacer No, no Salud Pero el lado izquierdo O el lado derecho Es el médico Bueno Señores Que se acabó No la No, el chupe, chupe Chupe, chupe Guadalupe Beba, beba Genoveva Tome, tome Salomé Señores, señores Que te paguen por beber Y el hígado El sistema nervioso central Hijo de Pero ya lo he vivido He vivido Lo he chupado Lo he chupado Pero cuando esté en la clínica O tú crees que va a venir el hueco Hijo de Tome 10 mil dólares Para trasplante de hígado Pero ya lo he comido Comido Nada que he comido Atención Próximo Preguntita suelta No entra dentro del juego ¿Qué prefiere Luis Miguel Valdión? Este Canchis, canchis ¿Como humito? ¿O canchis, canchis con chaguita? No, no, yo soy adicto a la mano Esto, esto, esto Nunca, nunca, nunca Digamos Esto lo sabe toda la ciudadanía Pero lo que voy a confesar Atención, lo va a decir Atento, Jonathan Esto es importante Veo que tu colaborador, hermano Está con En celular todo el tiempo Me parece que es Una falta de profesionalismo total Sí, es una falta de profesionalismo total ¿Es que estaba hablando? ¿De qué era? No, no Del que Del que Le pregunté Si le canchis, canchis ¿Usted lo prefiere con? ¿Líquido? ¿Señoritas? ¿O un poquito? ¿U mareda? Señoritas, no Ah, es una enseñanza Es un oídos 20, 23, post-pandemia Ya A la mierda A los pastores, hermano No No hay navidad Ok Le decía señorita Esa es una enseñanza Es una recomendación Sugerencia Cuando yo Cuando yo Tengo mis combates Amatorios Que cada día son Menos Menos frecuentes Muchas gracias Me siento como el Presidente de los Estados Unidos Atención Mensaje a la ciudadanía Más bien como el Presidente de México Es mi ídolo El Presidente de México Atención Atención Entonces Yo siempre estoy un consumidor De Siempre hablo desde los 33 años Que ahí en sus brazos En su embrujo Ok No, linda La edad de Cristo Este, 33 años Fui padre a los 33 años Ah No, era un poquito antes A los 81 Pero a dónde iba A dónde iba ¿Cuál era la...? El mensaje a la ciudadanía A toda la juventud Que está sobre todo A las niñas, sí Ajá, a las niñas Y... Bueno Y... A las niñas Y como la doctora Vallecida Perdón Como la doctora Dice Los niños Yo digo las niñas Y si está bueno el programa No, no Es bacano Ya me hiciste No, yo creo que ahí Nomás quedemos, brother Porque Pero el mensaje a la ciudad A las niñas, claro No puedo Tener Atención Relaciones Atención Atención Con intensidad Con Prolongación En el mambo No, con Mambo Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Resistencia Es decir Alta competencia Alta competencia O sea El amante sabe de lo que hablo Una alta competencia No, tener Eres Dura prolongada Atentente Puta, es cagado Cuando eres joven Ok Pero en mi edad Es un milagro Que sea tan poderosa ¿No? Y verle al tipo ahí Venoso Es 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 Todo un milagro De la naturaleza ¿En serio? Sufres de eso ¿De qué? No, tú eres joven Haces ejercicio Te alimentas bien Ahú Ahú Tienes una vida Salud Tienes una vida Saludable Ay, Diosen Se activa Un hijo de Ya es 55 años Pero, qué bestia Usted ya se considera anciano Ya hay problemas De disfuncionalidad Eres Pero, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Tres toques Como brazo de por diosero Como linterna de guachimán Como freno de mano Como brazo de bar Como su nuca ¿Cuál es el nombre del pana? Daniel Daniel, como la nuca de Daniel Ahí Ok, ok, ok Claro, ¿no? Este Y cuando no hay Ah O sea, pero ya este O sea, ya No puede haber una Pero Sorpresa No, no sorpresa Sino blanda De chupadita, ¿no? El más ordinario que Sí, muy ordinario Muy ordinario Escupitajo de borracho Me dale un plomo, ñaño Por favor, tenga la bondad Tenga la bondad Si me da un infarto Espero que el hueco Tenga 10 mil dólares No, no Ya está todo pagado Está asegurado Esto es rico seguro ¿Quién más va a hacer a la familia? Puta Tenga la bondad De este Marrachos Salud Recuerde que es un capítulo De fin de año Ok Siempre El mensaje a la ciudadanía Para el 2024 No, no Yo no soy para esta Tanta solemnidad No Que les vaya bacano Este 2023 Para mí ha sido bueno Como fue el 2022 Y el 21 del 20 Todos los años Pero para sus fans Perdóneme Usted le está reventando En TikTok Es el TikToker del año Considerado el influencer Del año Pero ¿Quién lo dijo La organización De las Naciones Unidas? ¿Quién lo dijo? Los influencers La Cruz Roja Internacional Lo dicen en las redes Los comentarios No, creo que ha sido El agradecimiento Atención Al pueblo ecuatoriano El agradecimiento a ti Ok Hermanos Jonathan No, de nada Este recuerdo Cuando le digo A mi hijo Le digo Porque yo Yo también Tengo un hijo Yo también Logré Logré procrear Sí Claro Es importante Entonces Mi hijo me debe estar viendo O me va a ver ¿Nombre del hijo? Emiliano Emiliano En honor a Emiliano Zapata El reformista agrario mexicano A propósito Viva México Viva México Sí Por favor A la señorita Sírvanles un trago Sí ¿Seguimos un trago? Se está moviendo hermanos Sí, sí, sí Les vamos a dar Justamente ahorita hablando Les vamos a dar En este programa Estamos Recomendando No proporcionando Recomendando Porque son Unos Coctelitos Demasiado ricos Ya lo hemos probado Acá en casa Y nos dio el gusto De promocionarlos Para todos ustedes Es un emprendimiento De unos jóvenes Súper ricos Se llama Wild Berry Craft Cocktails Oh my God ¿Y en qué consiste? Ya le vas a probar Son unas cosas riquísimas Esto lo vamos a hacer probar A las señoritas De parte de ustedes Entonces sí va a pagar ¿No? Porque esta botella Ya es para ahí Hermano Yo no tengo por qué pagar Un medio O sea ¿Sí o no? ¿Por qué tengo que pagar? No Soy el invitado Ya me altera Claro Yo le estoy Si soy el invitado Y en la pausa Perdón Dos absorciones Listo Si quieres Si no hijo de Consíganse otro cojudo Y listo Lógico Señoras y señores Aquí les dejamos las redes Pero deja acabar esto No, no, sí, sí Este es para las señoritas Pues no dijo que les iba a invitar ¿De qué barrio eres tú? De Ecuador Digo Ya me está agarrando Ya me está agarrando A ver Y supuestamente Se cuida Wild Ann Berry A ver niña Permítame Ok Que sea feliz niña Gracias Aunque no sea a mi lado Por favor Qué galán Qué poeta Qué poeta Loco maldito Señoras y señores Ahora entiendo todo Esta es mi mujer Te juro Vesto Farsante Fantoche Mamarracho No Mamarracho No, pero esto Este Pero lo que hace uno Para llevar un pan A la casa Claro, no Esto es show La gente entiende Mi mujer entiende Así no entienda No, pero es que De ahí en la edad Es un poquito complicado ¿Cuál es mi objetivo? Llevar dinero a la casa Es mi misión en la vida O sea, usted se levanta Y dice Plata O sea, yo me despierto ¿Cuánto le debo al señor Regas? Banco Pichincha Un Debo tanto Listo ¿Cuánto le debo al A señor Lazo? Claro Las tarjetas de crédito Pues no me agarres hermano Yo me voy a caer No, no, no Todavía puedo No Ok ¿Me puedo mantener? ¿Me puedo mantener en pie? Este show va por la mujer ecuatoriana Ah, la mujer ecuatoriana es hermosa Loquito valiente Perdóneme Con todo respeto Mi moza es manadita Secretos que se están saliendo a la luz Pero cuando se lo dice con orgullo Es aceptado Perdóneme Esto no sabe ni mi hijo Porque no todos tienen ese valor Ahora lo sabe Ahora sí Puta ve Dándoles la exclusiva Hijo de p***a A cambio de qué De nada No, pero De hijo de p***a De No, este trabajo está una delicia No, loquito Y no El equipo bonito A mí lo que me cuenta Lo que me gusta Es poder charlar Poder compartir Ese enlace Costa Sierra Ah, no Pero somos serranos Dijo el Somos serranos Señoras y señores Oye, Guayaquil Esta es tu patria Tú ya dejaste de ser quiteño Y te lo digo de verdad Ya, ya Olvídate de Quito No, ese quiteño Es guayaco Este es tu tierra Y es la mía también Señoras y señores Bienvenido a Guayaquil A loco valioso No somos quiteños ya Y que quede grande Ya Me olvido yo de mí Pues esto va para la promo No, no Ya, yo soy Guayaquileño Madera de Guerrero Qué ch... Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco Muy valiente Jamás siempre Guayaquileño De la tierra Más libre Salud Por Ur de Estibán Una de nuestras mejores amigas ¿Qué tal Ur de Estibán? Sería antipática No me simpatizaron Ah, no Un lindo capítulo Uno de los mejores capítulos No sé Mucha popularidad Mucho recibimiento Es pintoresca Es graciosa Es... Es payasita Es payasita Esa es la palabra El mal debe hacer ¿Por qué no le invitas a él mejor? Claro, no, no Es que él debe estar siempre El mal Yo siempre viviendo al remo Hijo de... De gente que está por ahí ¿Me entiendes? Esa ha sido mi vida Yo soy practicante De esa filosofía que dice Vive de tus padres Hasta que puedas vivir De tus hijos Salud Salud Por la señora de Guatemala En eso me he pasado yo Salud ¿Qué hijo de... Ya estoy mal hermano Ya voy a dormir No, no, pero no toma Pero de... Pero esto estamos... No, ya, no Sabes que me voy a hacer mierda Ay, ay, ay Me voy a hacer... Catiegas 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 Sin lugar Chupa conmigo, loquito Pero yo nunca chupo Chúpate este Y si fumas Date la vuelta Y te doy un habano Pero usted parece de barrio Y la verdad Ya teniéndolo aquí Ya parece O sea, la verdad Sí parece Yo soy de barrio Pero lamentablemente La urbanización en la que yo nací Urbanismo Chillo Gallo Señoras y señores Chillo Gallo Happy Norton Arriba del patrón San José El Camal No, pero ya Ahí nació mi hijo Es mi barrio Ahí nació mi hijo Yo ahí estoy De Chimbacalle De Chimbacalle Ahí está Longo de Chimbacalle Cagados Ahí está Yo soy Longo de la urbanización León Erdstein Ese es el teque Se llama León Erdstein Pero es un barrio La concepción Claro Arriba Por la prensa Por arriba ¿De qué estamos hablando? Salud Salud Sí, pero es como Ver cuentas Hijo Vengo a filosofar Vengo a Entregarles mi vida O sea Por ejemplo ¿Quién ch***a serás? Pero nos vimos Nos vimos Es que es la verdad Pues ¿Quién ch***a serás? No me interesa ¿Qué opina usted Sobre la p***a Este señor La p***a Yo soy adicto a la p***a Yo soy el hombre Que le hizo la p***a Tigre Y hoy es un t***a Para la p***a Luis Miguel Rey Es del año 71 Ah, o sea No es por el Hijos de p***a Usufructuaron Mi nombre Yo nací antes que él El sol de América Yo soy el sol De Chaupi Cruz Miren, miren Ejemplo deportivo De la patria Hijo Viva Quito Longos gran No, no, no Longos gran Y les digo en el guayas ¿A quién guayaquil? No, pero usted está muy salsa ¿A quién guayaquil? Es un sapo Si eres sapo Croa ¿Qué ch***a? Guayaquil es pura boca Safrentoso Déjenme con una palabra A Santiago Castro ¿Quién ch***a es Santiago? Alacito ¿Quién ch***a es Alacito? Mujeres más hermosas del Ecuador La señora de la tienda Del turno de las 6 A las 12 No doy el nombre de mi moza Por respeto a su esposo Tu mujer Tu esposa De las mujeres más bellas Después de la señora de la tienda De mi barrio La señorita Palomé ¿Qué fue motivo de sueños? Perturbador San Yolina Yolí Me dijese Luis Abandona a tu esposa Y a tu hijo ¿Lo haría? De cabeza Pero de cabeza Hijo de c***a Me clavo María Que sobreviva sin mi Sabes que yo soy Yo soy bisexual Atención Que lo escuche mi hijo